En la que es, sabiduría maya, conócete a ti mismo, a ti misma conocerás a la creación. Domingo 7 de abril del 2019, tenemos el día de la semilla galáctica, Guasac, Can, el quino día número 164 de los 260 quines o días del calendario sagrado maya solqui. Armonizo con el fin de atinar, modelando la tensión, sello la entrada del florecimiento con el tono galáctico de la integridad, me guía el poder de la elegancia. La semilla Can, es el sello solar maya número 4. La semilla es representada en la cosmovisión maya por el grano de maíz, alimento sagrado mesoamericano. Una semilla es rica en nutrientes, es consciente de su potencial. Para los mayas, nacemos como una semilla y la vida es una oportunidad para romper las cáscaras, germinar y florecer y llegar a ser lo que realmente somos. Pero la mayoría quedamos como semillas y transitamos al plano espiritual como semillas. Nos han condicionado a buscar la seguridad en todo. Hay una adicción a buscar seguridad en el trabajo, en las relaciones, en la salud, en todo. Es como vivir en máxima seguridad. La raíz de toda inseguridad yace en esta adicción. Un buen día para romper esas cáscaras, adentrarnos, plantar la semilla de alguna intención, algún proyecto, tomar algún riesgo. Todo riesgo tiene costos, pero también tiene beneficios. El mayor riesgo en la vida es el de no tomar algún riesgo y permanecer como una semilla. Si estás a la mejor oportunidad de un nuevo trabajo, hacer algo nuevo, hacer lo que realmente amas y como que lo sientes muy riesgoso, adéntrate. Ahora es el momento. Evitar ser tan estructurados porque las semillas pectadas en sombra podemos ser muy estructurados, metódicos. El tono número ocho que le acompaña es el tono galáctico, huasaca, en maya, la barra de los tres puntos. Y es la integridad, armonizamos con integridad en esta onda encantada para alcanzar el propósito que nos marca la tierra. La tierra, prestar atención a las señales que se dan estos 13 días, esas sincronicidades poseen el potencial de cambiar el rumbo a nuestras vidas. Eso es si nos mantenemos en el canal central, en el aquí y ahora. Evitar sobre identificar las señales, conectarnos con la tierra y lo hacemos a través de la semilla, rompiendo esas cáscaras. Tomando esos riesgos, armonizar con integridad, vivir con integridad. La integridad es hacer lo que decimos que vamos a hacer, es hacer lo que sentimos que es correcto, aunque nadie nos esté viendo. La mayoría hacemos lo correcto si nos están viendo. En la Cruz de Oráculo nos guía la estrella galáctica, Huasac Lamat. La estrella Lamat es el sello solar maya número 8. Aquí lo tenemos. La estrella brilla en la oscuridad, en paz y armonía. Nos invita a mantener nuestra paz y armonía, que nada ni nadie interrumpa nuestra paz. A menudo es mejor tener paz y armonía que querer tener la razón. A menudo entramos en discusiones que no llevan a ningún lado. Mantener nuestra paz, nuestra armonía. La estrella nos recuerda que el tiempo es arte. Cuando practicamos arte, nos mantenemos en un estado creativo, nos ayuda a mantenernos en el aquí y ahora. Es muy terapéutico. El kin análogo. El don del día es el don del águila. Galáctica, Huasac. Men. El águila es el sello solar maya número 15. El águila nos invita a elevar nuestra visión, a brindar servicio, aprender a decir no. Una de las mejores maneras para sufrir es tratar de agradar a todos. Es imposible. A menudo queremos ayudar más a los demás y hay que comenzar con nosotros. Un buen día para brindar servicio. Siempre es un buen día para brindar servicio, pero hoy para tenerlo más consciente. Apoyar a alguna persona, un acto compasivo, alguien que está pidiendo apoyo desinteresadamente. Cuando cambiamos la forma de ver las cosas, las cosas cambian de forma. Si estás pasando alguna situación densa, procura cambiar la perspectiva. Enfocarnos más en la solución que en el problema. El poder oculto es el poder de la tierra rítmica. El tono 6 nos invita a equilibrar especialmente lo espiritual, equilibrar lo emocional, lo mental y lo físico en nuestras vidas. Es a través del desequilibrio que alcanzamos el equilibrio. Y el equilibrio no es algo estático, es algo dinámico. A menudo nos desequilibramos para mantener ese equilibrio. Y bueno, la tierra, en esta onda encantada de la tierra, con poder oculto de la tierra, nos invita a conectarnos con la naturaleza. Es la más grande maestra, es sanadora. Sentarnos como un chamán lo haría. Caminar descalzos, abrazar un árbol, realmente pasar tiempo nos ayuda a sanar. Y bueno, el Quín Antípoda, que es el reto del 10, el reto del mago galáctico, Wasak Ish. El mago Ish es el sello solar maya número 14. El mago nos recuerda la temporalidad, nos recuerda la integridad. Es el guardián de los secretos, son los chamanes, las chamanas en la cosmovisión maya. Y el mago nos invita a vivir con integridad, ese es uno de los retos. Hacer lo que decimos que vamos a hacer. Que la mayoría de las personas pensamos una cosa, decimos otra y hacemos otra. No se puede confiar en nosotros. El mago nos invita también a evitar, a buscar reconocimiento constantemente. A menudo buscamos reconocimiento constante. Y bueno, es como el ego, querernos sentir especiales. Y hay un ego espiritual. A menudo en este camino podemos conocer personas o hemos sido, ¿verdad? De que nos queremos sentir como más avanzados espiritualmente, etcétera. Y solamente demostramos el nivel de inconsciencia. Castillo Amarillo Sur del Dar, de la maduración. Recomendable utilizar la inteligencia emocional. ¿Qué acción es la más adecuada para la situación o emocionalmente irnos, como usualmente lo hacemos? La luna cósmica, en el año hasta el 26 de julio. Sentir las emociones y no consentirlas. Perdonar, sin perdón, no hay sanación. Y bueno, en la onda encantada de la Tierra. Estamos transitando 13 días, que la Tierra marca el propósito. Comenzamos el 31, estamos aquí en el 7, hasta el 12 de abril. Vamos a estar transitando. Y bueno, la Tierra, estos 13 días, conectarnos con la naturaleza. Prestar atención a las señales que nos brindan nuestro ser superior. Y es manteniéndonos en el aquí y ahora. Ayudar a la Tierra, cualquier acto. Recoger un poco de basura, aunque sea un papel, lo que sea. Ayudar a un ser de la naturaleza, apoyar. La Tierra está evolucionando y somos parte de ella. Estamos evolucionando, teniendo una experiencia terrenal. El alma encarna en un cuerpo físico para alcanzar mayores niveles de inconsciencia. Esta oportunidad es maravillosa, única y repetible. No hay dos momentos iguales. Todos los momentos son valiosos, sin importar lo que hagamos. A veces sentimos que tengo que hacer cosas muy importantes, según yo, para aprovechar más mi tiempo. Haz lo que amas realmente. Si te interesa conocer más acerca de ti, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico. Es una herramienta maravillosa, es un mapa de vida. Archivo PDF en más de 60 páginas con información valiosísima. Conoce tus dones, tus desafíos, tus retos, la tendencia en tu dualidad. Hay 260 frecuencias. De acuerdo a tus fechas de nacimiento, tienes una y conocerla te ayuda a fluir más. No hay mayor sabiduría que el autoconocimiento. Si te interesa un curso que se ofrece de Zolkin, descarga vía internet con apoyo vía WhatsApp para aprender más acerca de Zolkin. Si te gustaría aprender a hacer cartas natales, etc. Maravilloso. Puedes visitar factormaya.com Gratitud infinita por tu atención. Te reconozco, valoro y respeto. Luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en tu camino. Luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en tu camino. A que situaciones cuando no entiendes a veces por qué, pero yo, bueno, al menos yo como dragón cósmico empecé a entender, ¿no? Porque yo me desvivía por los demás a veces. Yo daba mucho, pero no sabía recibir, ¿no? Sabía darme mi amor propio, nutrirme a mí misma. Gracias. 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 Gracias.